¡Suscríbete al canal! Este video alguien pagó para que lo hiciera Así que los invito para la raza que quieran una canción Y están dispuestos a pagar Me cobro mucho, lo hago nomás que nada para un pasatiempo En los tiempos libres Comunícate conmigo por ahí en las redes sociales Donde me tengas para ver si podemos ponernos de acuerdo para hacer un video ¡Y empezamos! ¡Suscríbanse! Así es barracita, vamos a hacerlo en segmentos El primer segmento que vamos a trabar Este, unas partes no las escucho muy bien No sé por qué Estoy sordo, pero no Vamos a pasar aquí Ya Vamos a hacer Esto Esa parte Aquí empieza la nota La nota de sí La nota lo va a hacer Esta es la parte donde batallan Un poquito más para entender lo que estaban haciendo ahí Ya que no se distingue al 100% Lo que es la Es la corión y el saxofón No se distingue al 100% Esto es una repetición doble Va a ser trinera estas tres notas Esta, esta y esta Va a ser esta nota de sí, do y la nota de la Pasito de sí Pues de hacer eso Va La nota de sí Es Es Más bajito es Tres, tres, dos Y luego Y luego Sosciene poquito y luego le hacen Esa nota que es la nota de Re Dejame ver como le hace Es Primer adorno es uno que hace En primera que es Es Estos adornos obviamente son Tres, un trineazo Eso Eso Ya se avienta uno de tercera que es Déjalo escuchar Déjalo escuchar Ahí juega con un acorde De Mi menor Puedes presionar el acorde solamente Si quieres, que es esta nota de Mi Sol y Si Puedes hacerle Ok Pues aviento una dorra que va Es la misma acá Y acá es lo mismo más que es La octava de abajo y de arriba Sería Básicamente es la nota de Re Mi Re Re Mi Re Re Mi Re Lo vuelve a hacer otra vez la pasada que hicimos ya en el intro Que es Re Mi Demol Re Mi Demol Y luego Mi menor Voy a hacer acá también Dentro y luego Lo siguiente Son las mismas notas Es Fa senido Sol Fa senido Lo Esto corresponde a un adorno de segunda Eso es Eso es Y luego Después hacele Hace Eso Y ya las primeras dos notas que es la nota de Re y la nota de Mi No se deja caer es Re Do Re Mi Fa senido Lo que hay aquí En Si Para no te decir Va a hacer acá también arriba Y Si exactamente En otra parte de la canción En vez de acá Hay una partecita ahí que Presiona así como una pasadita aquí Lo que viene diciendo Corresponde a un La menor El acorde de La menor se construye con estas tres notas Que la nota es La Do Y Mi Puede ser un adorno así O acá abajo Vamos a presionar el acorde Se escuche Se escuche bien ahí Hace una padrita que hace La también la hace ahí Bueno pues esos son todos los adornos que lleva Vamos a repasar lo que es Los acordes que lleva esta canción Para si de repente Si tú como corrinista Quieres hacer un relleno ahí Al menos ir presionando Los acordes que va marcando Aquí Vamos a ir De acorde a acorde Primer frase Primer verso va Tu brazo Ahí hace un Mi menor Y después ahí se va A Sol No me sé la letra Perdón Después de Mi menor Se va a Sol Después de Sol Por tenerte a ti Ahí hace el adorno Que Ahí viene siendo Do Ando a Mi Lado Ando a Mi Lado Ando a Mi Lado Se va va a trazar ahí A Mi Menor Cuando está en menor Mi menor puede hacer algo como Ahí también escucha chido Estos son adornos básicos y comunes De esta posición De Mi menor Básicamente es Más que haces lo treñadito Más que haces lo treñadito Ahí viene siendo sol. Vamos a hacer otra vez. Re. Mi emol. Mi menor. Después. Y ese. Va a hacer. Se va de re. En dodo do. Pues re. Do. Pues eso. Otra vez mi emol. Re. Do. Otra vez re. Sol. Ok. Ok. Después de. Ahí ya mete otra. Otra progresión. Es. Entonces. Sol. Y luego se mete un si mayor. Este se construye así. La nota de. De mi emol. Si y si. Ok. Es cuando ya está en el estribillo. En el que es el coro. Siempre. Eso ves. Sol. 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 Si. Y luego se va. Mi menor. Va a ser. Mi menor. Va a ser. Se va. Después se va. Sol. Si. Y luego mi menor. Y luego. Y luego se mete. Un la menor. Eso ya lo repasamos hace rato. Sol. Hacerte muy feliz. Con el ese. Se va a re. Otra vez. Sol. Si. 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 Mi menor. Ra. La menor. Estar ahí. Ahí hace como unas adoritas con el acorrión ahí. De hecho una parte le pete a esta parte. Voy a hacerle así nomás. Lo hacer ya. ¿Lisa? Lo. Eso va a ser. Pues ahí. La hace. Y ahí. Entra en la música de medio. Que va a ser lo mismo que hicimos ya anteriormente. Bueno y para acabar se hace una pasadita ahí. Creo que también la hace antes de entrar a la música de en medio. Pensa para ti. Donde se miren que hace el besita. Es. Ahí le mete. Aquí viene siendo un. 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 Un menor. Luego se va a re. El do menor se puede hacer así. De esta forma. Estas dos notas. Para adentro. Si no para afuera. Que es este mi bemol. Sol. Y do. Eso. Eso va a ser. Una linda. Para no. Después de ahí. El acorde. No mete esos acordes aquí. Pero el. El. Ahí si lo va a hacer tú sí. Las otras. Estas viendo. Son las notas de re. Dos. Unido. Do. Sostiene ahí. Se acaba. Cuatro notas. Cuatro pisadas. Sol. Re. Si. Sol. Sol. Re. Si. Sol. Eso va a ser. Y no para mí. Y es todo ahora. Saludos.